Con cuatro ediles, Málaga Ahora financió su campaña a base de microcréditos, préstamos que ahora devolverán con parte de su sueldo. Así, las tres ediles y el concejal de la formación respaldada por Podemos cobrarán durante los próximos seis meses un total de 1.600 euros. Esperan así tener zanjadas sus deudas a principios de año. Una nueva forma de hacer política con la que quieren dar ejemplo frente a prácticas habituales. Precisamente, la portavoz de Málaga Ahora, Isabel Torralbo, se ha mostrado muy crítica con las recolocaciones de antiguos ediles y el mantenimiento de directivos pese a no ser funcionarios. Da la imagen de querer tener el equipo siempre compacto y sólido de las mismas personas que independientemente de su trabajo o de su representación política sigan estando allí por otros vericuetos y por otras fórmulas que además en una situación de crisis como tenemos y de emergencia social nos parece también un poco alarmante que se estén priorizando personas que llevan en sus cargos aún muchos años y que ya por lo que sea no deben estar por ley o porque no han sido elegidos. Entonces realmente pues somos muy críticos con eso y eso desde luego es muy muy vieja política. La formación no descarta ir hasta los tribunales para denunciar la situación y pide a Ciudadanos Málaga que apoyó la investidura del popular Francisco de la Torre que no se deje torear. Y creemos que ellos son los que tienen que exigir, no vamos a decirles cómo tienen que hacer su papel político pero obviamente si se han comprometido de una manera con la ciudadanía de Málaga a la que tanto apela deberían de cumplir y ser exigentes en el cumplimiento de esos acuerdos y realmente no dejarse torear al fin y al cabo porque esto a veces parece que no te la doy por aquí pero te la doy por el otro lado. Entonces creo que hay que ser muy serio porque es un tema muy grave y que además la imagen política de esto va a desprestigiar mucho a quien lo está haciendo y a quien lo considere que entra dentro de la legalidad. ¡Gracias!